Lo primero que le voy a echar es la salsa No me gusta echarle mucha Pero vamos a echarle Lo suficiente para cubrirla La dispersamos De la mejor forma que podamos No la llevamos hasta el final Dispersamos Y ya la tenemos Ahora cogemos los quesos Le voy a echar primero el pepper jack Me encanta ese queso Le va a dar un toquecito picoso Que tiene cantitos de peppers De pimienta Y ahora le voy a echar Y ahora le voy a echar Del mozzarella Y no le voy a echar completo Le voy a echar un poco nada más La voy a meter al horno con este poco Para que la masa se vaya cocinando y dorando Y a mitad la saco Y a mitad la saco Vuelvo y le echo Más queso Es lo que visualizo en mi mente Más queso Con los pepperoni Así que la vemos ya Bueno señoras y señores Si podemos observar Ya el crust Se está comenzando a cocinar Voy a volver a echar nuevamente Más queso mozzarella Porque me encanta con mucho queso Vamos a echar queso Mucho quesito Mucho, 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 mucho queso Mucho queso Mucho queso, mucho queso Mucho queso Y entonces Yo le voy a echar Este suizo O sea tiene tres quesos Este es el suizo Ay que cosa rica Entonces miren lo que voy a hacer Voy a comenzar a ponerle los pepperoni A la vuelta redonda Poniéndole los pepperoni Para que cada vez que le demos un ñaqui A esta pizza De pana No haya ni un espacio O un huequito ¿Verdad? Sino que todo el paladar Lo vamos a cubrir Con los pepperonis Ahora comienzo desde el medio Esta es una receta De Alex Rose Cakes and more Miren yo he hecho tantas y tantas cosas con la pana Que ustedes no saben Las que me falta mostrarles Y todas estas recetas Yo puedo Hacerlas Para que ustedes las aprendan a hacer Pero necesitamos compartir mi canal Ay que linda Miren me dieron exactas Miren que cosa más hermosa ¿Dónde usted va a conseguir una pizza De esta forma? No sé dónde Pero aquí en casa de Alex Rose Yo la tengo Miren que cosa rica Y ahora la llevo nuevamente al horno Hasta que yo vea que este crust Se pone Bien Durito Y apetecible Así que Ya mismo le muestro el producto final Señoras y señores Estoy Súper emocionada Miren como se ve ese crust De pana Esta es Mi pizza De pana No le puedo dar la receta En este momento Pero esto Hay que hacerlo Y subirlo A mi canal de YouTube Porque miren Miren esto Escuchen Escuchen como suena Oh my god Estoy emocionada Que cosa rica Así que esto hay que probarlo Nos vemos Porque la tentación es grande Rica Miren esto señoras y señores Miren esto Mi pizza de pana Miren ese crust De pana De pana Con chorizo Dios mío Estoy loca por probarla Esto está suculento De aquí Para Hollywood Mi receta personal Pizza De pana Miren este